Hermosa flor de amagola, de chiquitita, bien dolorosita, también eres traviesa, por eso te canto y te bailo chorita, con Cooper y Leales de Huancayo, si o no Argentina Gómez, mamachita mamá. Manos arriba, manos arriba. Víctor Galli Pecano, mi esposa, flora y mi esposa, hijos. Víctor Galli Pecano. 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 Víctor Galli Pecano.